Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer en el vídeo de hoy te mostraremos cómo usar la aplicación encontrar en tu iPhone, iPad y iPod Touch así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos esta herramienta de Apple no solamente te ayuda a localizar tus dispositivos en caso de pérdida sino que también ofrece otras funcionalidades muy útiles para mantener tu información totalmente segura así que el día de hoy vamos a descubrir cómo aprovechar al máximo la aplicación de encontrar lo primero será abrir configuración en tu dispositivo y toca tu nombre en la parte superior selecciona encontrar y asegúrate de que la opción encontrar mi iPhone, iPad o iPod esté activada esto permitirá rastrear tu dispositivo en caso de que lo pierdas o de que te roben abra la aplicación encontrar en tu iPhone, iPad o iPod y selecciona la pestaña dispositivos aquí podrás ver una lista de tus dispositivos Apple toca el dispositivo que deseas localizar para ver su ubicación en el mapa también puedes usar el botón reproducir sonido para hacer que el dispositivo emita un sonido facilitando así su localización si es que el dispositivo está cerca si no puedes encontrar tu dispositivo selecciona modo perdido esto es desde la aplicación encontrar esto bloqueará tu dispositivo y mostrará un mensaje personalizado con un número de contacto en tu pantalla de bloqueo esto es específicamente por si alguien encuentra tu dispositivo así podrá contactarte si crees que tu dispositivo está en las manos equivocadas y que no vas a poder recuperarlo entonces puedes optar por borrar el contenido o el dispositivo esto eliminará todos tus datos de manera remota y restaurará el dispositivo a su configuración de fábrica este paso debe ser una medida final si es que no puedes recuperar el dispositivo en la aplicación encontrar también puedes usar la pestaña personas para ver la ubicación de tus amigos y familiares que han compartido su ubicación contigo toca compartir mi ubicación para permitir que otros te localicen o toca añadir para agregar a alguien a tu lista de ubicación compartida recuerda configurar alertas de ubicación en la aplicación encontrar puedes establecer algunas alertas para recibir notificaciones cuando tus dispositivos lleguen o salgan de ubicaciones específicas esto es útil para saber si un dispositivo ha sido movido o si llega a un lugar que has marcado como seguro recuerda mantener tu dispositivo actualizado asegúrate de tener la última versión de iOS para acceder a las últimas funciones de encontrar también activa las notificaciones permite que la aplicación encontrar te envíe notificaciones para estar al tanto de cualquier actividad relacionada con las ubicaciones de tus dispositivos bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima